Como dibujo por matar el rato, ayuno del talento de Tiziano, a los bodrios que salen de mis manos les llamo Garagatos. Algunos de los dibujos, pinturas y bocetos que Joaquín Sabina ha realizado en distintos momentos de su vida se reúnen en un libro artístico de edición limitada a 4.498 ejemplares. Se trata de Garagatos, dos libros de gran formato con 66 dibujos facsimilares acompañados de versos del artista y un desplegable de casi 3 metros con 74 retratos. Mi rato favorito era por la noche después de cenar. Antes me iba a los bares, cuando llegó un momento en que ya por muchas razones me echaron de los bares desde los médicos a los selfies. Entonces me quedaba aquí y trataba de escribir canciones, a veces salían, a veces no. Cuando no salían me desesperaba y con unas copitas de más, como todavía no hacía cuadernos, ni tenía óleos, ni nada me ponía a pintar a veces las paredes, a veces las puertas. Son dibujos que empiezan en una especie de delirio, luego empiezo a pegar cosas, luego voy limpiando los alrededores porque al principio invadían toda la puerta. Digamos que es mi modo de dibujar más caótico, sin ponerme reglas ninguna, sin seguir ninguna disciplina de ninguna clase. Joaquín Sabina reúne en Garagatos su amor por los felinos y su especial admiración por pintores como Picasso, Barceló, Velázquez o Zurbarán. Picasso me parece que pintó todo lo que se podía pintar y más, y de todas las maneras. Me gusta muchísimo Matisse, las odaliscas, las mujeres de Matisse, esos ambientes orientalistas, esos cojines. Me enteraron luego además que se las tiraba a todas las modelos y hacía bien. Los gatos van completamente a su aire, son seres libres, son muy domésticos, se ponen en un rayito de sol como si lo hubieran inventado ellos el sol. Ocupan la casa de una manera que tú acabas siendo un siervo de los gatos y mendigando que te quieran un poquito. Son absolutamente superiores. Con un precio de más de 40.000 pesos, la editorial confirma haber vendido ya más de 1.300 ejemplares. Jamás tuve el menor plan de ser ni pintor ni cantante, para nada, nunca, no me haya pasado por la cabeza. Lo que soy es un tipo que sabe mirar, que ha aprendido a mirar y que ama la belleza y la transgresión y todo lo que hay en la pintura. Hace muchos meses que no escribo un solo verso de canción, pero todos los días hago 5 o 6 dibujos. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Gracias. Gracias.